La verdad me gustó muchísimo el balance del Aspercio, dura muchísimo, este de Magnus Exorcimus me encantó Este el del Sonic Blow, la verdad ahorita lo que acabamos de ver estuvo padrísimo como cambia el Sonic Blow Está muy muy bien, los de Pharmacy estos son los que me va a super encantar porque necesito muchas Blue Potions, muchísimas Y con esto va a ser más fácil crearlas Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a ver un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventure Road De hecho no es que vayamos a jugar, vamos a revisar unas cuantas actualizaciones que me acaban de llegar De hecho me acabo de enterar hoy 31 de marzo que se hizo una edición de algunas skills y NPCs Aquí tenemos que es la última revisión, fue del 31 de marzo del 2024, o sea el día de hoy La acabo de traducir al español, aquí nos dice que es calidad de vida y equilibrios Ok, supongo que van a ser algunas mejoras para hacer más nivelado todo el asunto de algunas skills Equilibrio de habilidades del acólito El teleport opcional, tiene la opción de usarse sin la confirmación de la ventana Incluso si está a nivel 2, ok Bueno aquí ya los tengo, justamente estoy con mi champion Y si yo lo aprieto ahí pues si, no me aparece la confirmación Y eso lo podemos colocar aquí En donde dice Fures O Features Para pronto aquí arriba a la derecha, al lado del mapa Nos vamos creo que a esa configuración Y aquí lo tenemos Menú de teleport, lo acabo de encender Y si yo lo aprieto nivel 1 Bueno pues ya me dice que la ventanita de confirmación Voy a cancelar y lo voy a quitar porque a mi no me gusta que aparezca la ventanita de confirmación Ahí está Y regresemos, a ver que otra cosa tiene el acólito Ok, el Aspercio dice que la duración de la skill ha sido incrementada Ok, se comparó con el Agi y el Bless Supongo que también duran 4 minutos Vamos a ver, este tiene Aspercio Si, si tiene Aspercio A ver, yo me acuerdo que el Aspercio normalmente duraba Creo que 2 minutos Aquí tengo Holy Wars Vamos a colocarnos Primero Bless y Agi 4 minutos Y me voy a colocar Aspercio Perfecto, perfecto Ok, no tiene 4 minutos Tiene creo que 3 con 20 A ver, voy de nuevo Ok, 3 con 20, casi 4 minutos Ahora nos dice el Magnus Exorcimus Le pega 100% de daño a todos los Demon Y un Death Class O Race Pero le pega la mitad a otras razas De por sí El Magnus Exorcimus no le pegaba A otras razas que no fueran justamente Demonios o un Death Y en esta ocasión Vamos a probarlo aquí en Rachel's Sanctuary Veamos ahora Aquí en Rachel Perfecto Bien Le pega Pues bastante bien Para ser sinceros No tengo mucho equipo Tengo alguna que otra cosilla por aquí Y les pega bastante bien Aunque no sean Demon O un Death Les pega O sea que le pega a todo Hasta inclusive he visto en Battlegrounds Que por cierto Está activo ahorita Que le pega a las personas Ok Nos dice Azura Strike Aquí esto no lo voy a poder probar Pero dice La fórmula ha sido modificada Reduciendo el 10% del daño Y no tiene límite de daño O sea puede ser un millón Dos millones Tres millones Cuatro millones Con el equipo correcto Pero disminuyó el 10% del daño original Pero aún así está padrísimo Hay servidores en donde te limitan el daño A un millón por ejemplo Y aunque te pongas lo que te pongas No es el daño más grande de un millón Ok eso fue todo de acólito Ahora del Swearman Nos dice de dos skills Principalmente del Cruza El Shield Reflect Que refleja La fórmula es 10 más 3 por nivel de skill O sea 40% Si hacemos esta fórmula Del daño recibido Es lo que se va a reflejar Pero el reflejo está limitado A la máxima cantidad de HP del usuario O sea que si yo en mi Paladin Me pongo mi Reflect Al nivel 10 Aquí está Voy a reflejar el daño Pero no va a ser mayor a 10k Por ejemplo Que este es mi Paladin Pero es de Goe Vale Entonces por mucho daño Que me den No voy a reflejar más de 10k Y el Gospel El efecto Desaparece cada vez Que deslogueas O sea Tengo Gospel Relogueo Y se me elimina Pero puedo tomar Otra Propiedad Del Gospel Del Tiff Nos dice solamente 2 skills Que es Reflect Sword Se ha corregido el daño Respecto a la cantidad de HP del jugador Supongo que ha de ser como el Shell Reflect Depende de la cantidad de HP que tenga Es lo que va a reflejar Si tiene 8k Pues va a reflejar máximo 8k Ojo Máximo Traducirlo Traduce Se ha eliminado el bloqueo de animación Y es posible realizar un ataque Movimiento automático Después del lanzamiento Nota La habilidad aún conserva El oficial Después del retraso Del lanzamiento Ok A ver Vamos a A checar Cómo es ese tema A ver Tenemos un Giroma Por aquí Ok Supongo que Ah, se refiere Se ha eliminado el bloqueo de animación Por ejemplo No hace La La clásica animación Del golpeteo con los puños O bueno Con las Katar Ahorita se mantiene Solamente Firme Pero Tener en cuenta Que Si hace la skill Pero No te traba Hay veces que te trababa Hacer esa animación Perfecto Miren Skill Y puedo moverme Y puedo atacar Ok Esa es una Muy buena actualización Sinceramente Está bastante bien Y puedo correr Sonic Y puedo correr Sonic Y puedo correr Incluso Puede atacar Ok Esta Me gustó mucho Sobre la de Sonic Blow Se ha removido Pero Es posible Castearlo Mejor dicho Moverse Y volver A atacar Con golpes normales Está muy muy bueno Quiero probarlo Con Link Después Vamos con la Clase de Mago Tenemos una Nada más Que nos dice Land Protector Ha sido configurado De la misma manera Que en versiones De emuladores Del 2015 Aquí no sé No sé cómo funciona Esto de Land Protector De la versión De 2015 Si alguien sabe Colóquenmelo En la caja de comentarios Igual supongo Que van a ver Esto Los GMs Ahí me van a corregir Pero que me expliquen Cómo es eso De la versión 2015 No sabría decirles Y la clase Del Merge Tenemos 1,2,3,4,5 5 que son los Pharmacy Por lo que estoy viendo A ver Aquí tengo mi crea Y los Pharmacy Únicamente Se activan Cuando tiene Soul Linker Y al parecer Metieron 3 O 2 Porque solamente Tienen unas cuantas La parte original Y me gusta esto A ver Nos comenta Que Pharmacy 2 Este es Pharmacy 1 Este no tiene Ninguna modificación Pero a partir del 2 Sí No 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 Quiere De Supernovice Y Soul Linker En la party Para ser utilizado Si querías utilizar Este skill Aparte de que Necesitabas Link Este skill Necesitabas Obtener Al Soul Linker Y el Supernovice En la misma party Ok Bien Me gusta Tenemos El Pharmacy 3 Prepara 200 de alcohol En lugar de 100 50 ácidos 50 Brolgranates No 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 Del Supernovice El Soul Linker En party Obviamente Requiere todavía Del espíritu Del Soul Linker Pero ok Bastante bien En lugar de hacer 100 Prepara 200 Mejora muchísimo La tasa de creación El 3 No El 4 Nos dice que prepara 200 Blue Potion Creo que antes preparaba 50 O 100 Una cosa así El Pharmacy 5 Prepara 200 Burlgranates Y 200 Acid Burls Y nos dice que el Pharmacy 6 Prepara 200 Glistering Coats Ok Me agrada Son bastante buenos Creo que voy a empezar a hacer estas Las Blue Potion Porque tengo Según yo Si no las he vendido al NPC Varias Hierbas azules Si miren Aquí Va a ser sencillísimo Ya nada más con 2 clics Bastante buenos Uff Te ahorra muchísimo tiempo Que buena actualización El Gunslinger Nos dice que un 5% Por Skill Level Ah de Chain Action Uff Está buenísimo Hay Ok Skill Level Pongamos que está al 10 Por 5% Esto es que hay un 50% De Chain Action Que creo que es cuando Da el doble ataque Creo que tengo un Un Guns por aquí Por aquí Dice que es pasiva Mmm Ok Cuando atacas Hay una probabilidad De dar doble daño Así como el doble attack Más o menitos Este que está aquí Cuando se utilizan Armas de tipo revolver Pero En este caso Ya nos dice Que Ahora Hay una probabilidad De que vaya Con ataque crítico Antes nada más Era golpe normal Pero ahorita Se añade El golpe crítico Está muy bueno Está padrísimo Esto le va a dar Muchísimo uso Al pistolero Al Gunslinger De pistolas A ver Tag 1 Fire Enchant Modifica la fórmula Reduciendo Ok El buff a la mitad Requiere de la Party al máximo O sea 16 de 16 Para obtener El ataque adicional Híjole Ahora ha estado bueno Que este fuera al revés Que lo aumentaran Digo Para que se utilice El Tag 1 La verdad Está bastante útil El Tag 1 2 rankeado Es divertido No es muy útil Pero es divertido Y de cocina Nos dice que Los chefs más hábiles Podrán mostrar sus habilidades En Adventure Roll La mecánica de cocina Es una que No ha envejecido muy bien Con el paso del juego Y los cambios En la calidad de vida Como el acceso a Más 9 o más 10 De comidas A través de la tienda De efectivo Campos de batalla Gacha Etcétera O sea De los cash points De la gachapon Etcétera Por lo tanto Se han realizado Siguientes cambios Para comidas Más 7 Más 8 Y más 9 Se ha obtenido De otras maneras A ver Vamos a colocar Esto en el traductor Porque hay unas palabras Que no comprendo muy bien Alimentos creados por ti Y obtenidos por otros medios No se pierde al morir Ok 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 Más 7 más 8 y más 9 Cuando los creas No se pierden al morir Antes morías Y desaparecía el efecto de la comida Y hasta ahí quedaba Y nos dice Que la duración Se ha reducido A 10 minutos Creo que antes Era de media hora Pero bueno Yo siento que está bien Está bien 10 minutos Está perfecto Nos dice abajo Misiones de NPC Este si lo voy a poner En inglés Mostramos el original Ore Down Ok Cuando desintegras materiales La quest de Uta Shaman Que normalmente Lo utilizan Con los Slippers Que sueltan Los Greg Nature Los descomprimen Y los venden Al NPC Es muchísimo dinero Lo que se genera así Dice Antes Tenía un límite De 10 Así es Los podías descomprimir De 10 en 10 Ahora Los interfaces Puedes Descomprimir más Para más rápido No sé cuánto es más Y no tengo la cuesta hecha Yo creo que después La hago Farmeando unos cuantos Este Slippers Sirve que Demuestro cómo es Que está Funcionando Elijo Uta Shaman Pero ok Ya no es de 10 en 10 Ya lo puede hacer De más Igual si los GMS Checan esto Que me digan De cuánto es el límite máximo O a lo mejor El límite es el peso Que pueda soportar A ver Nos dicen Tripartit Unions Feud No sé cómo se pronuncia Este quest Feud El de comidas Y dice Se eliminó la restricción Que limitaba la cantidad De creación simultánea De elementos Se mejoró la interfaz Haciéndola Más rápida A ver De esta No me sé la cuesta De Mid Camp Ah ok Ok Es la creación De comidas De este tipo Si antes Por ejemplo Yo utilizaba mucho Creo que es Este Bueno Está este Que da 5 de ataque Por 10 minutos No nada más Lo puede hacer De uno en uno Sino que lo puede hacer Con mayor cantidad De Obviamente De ítems Te pide mayor cantidad De ítems Pero obtienes Más rápido Estos ítems También Lo puede hacer Más rápido No se limita De uno en uno Antes era de uno en uno Candy Maker En este caso Es el de Guaraná Candy Este lo tenés Comprar Uno a uno A uno A uno Ahora puedes Comprar Guaraná Candy De manera más rápida Bien eh Ahí si fue un buen Buen cambio Nos dice Inventor Jacks Este yo ya lo había Comentado anteriormente Que se expandió Las funciones Del cuiver El que hace Las cuivers Del hunter O del archer Glass Y nos dice Que no solamente Hace cuivers De flechas Sino que también Puedes comprimir En cuivers Gemas Balas Y nos dice Etcétera Que otros son Los etcétera Los que utiliza El ninja Vale Los orbes Están buenísimos Y eso es Todo lo que Tenemos de cambio La verdad Me gustó muchísimo El balance Del aspercio Dura muchísimo Este de Magnus Exorcimus Me encantó Este El del Sonic Blow La verdad Ahorita lo que Acabamos de ver Estuvo padrísimo Como cambia El Sonic Blow Está muy muy bien Los de Pharmacy Estos Son los que me va Super encantar Porque necesito Muchas Blue Potions Muchísimas Y con esto Va a ser más fácil Crearlas El Gunslinger Este me gustaría Probarlo Nada más Por puro morbo Y la De descompresión De De elementos Para poder sacar Zeny Muchísimo más rápido Estuvo Muy bueno Muy buenos cambios Pues bueno señores Espero que les haya gustado Este video No se olviden de suscribirse Si aún no lo están Dale una oportunidad A Adventure Rock Que está Bastante Bastante Productivo Entretenido Están haciendo mejoras Justamente Para todos los usuarios Para aquellas personas Que están en el servidor Y están degustando De este gran juego Nos vemos hasta En el siguiente video Chao Chao Chau ¡Gracias!